Mi nombre es Ruth Imelda Montaño, vivo aquí en el municipio de Guapi. Comujeres es una organización de mujeres que trabajan para mejorar su calidad de vida. Los pescadores, vendedoras de pescado, panaderas, madres comunitarias, carpinteros, los que hacen los instrumentos musicales, los indígenas del Saija que nos suplen con su materia prima, los indígenas del Canán que llevan a vender los productos como las cuatro tetas. Y nosotros que realizamos sus trabajos, sus individuales, sombreros, nosotras las afros. Pues como eres, ha crecido tocando puertas, realizando proyectos. Ya contamos con su sede, que tenemos un local donde vender su artesanía, que está al frente del Hotel Río Guapi, que es donde llegan los turistas. Allí promocionamos todos nuestros productos, como son los sombreros, los individuales, las canastas, bolsos, abanicos. Es muy importante la artesanía en nuestro municipio. O sea, incentivar a las personas para que este legado no se pierda. Y para que muchas personas puedan salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!